El próximo lunes en la Universidad Nacional de Ingeniería Uni se inaugura el edificio universitario Rigoberto López Pérez, una inversión de más de 16 millones de dólares para dotar a la universidad con una moderna infraestructura con más de 60 aulas digitales con tecnología de punta. Nos acompañan esta noche el doctor Leonel Plazaola, vicerector de investigación y desarrollo y el arquitecto Luis Chávez, decano de arquitectura y diseñador del edificio. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Veamos para compartir con los televidentes las imágenes de esta obra que está dándole los últimos toques, los ingenieros, los trabajadores, en esta nota preparada por nuestra colega Dana de Vilches. Este edificio, catalogado como uno de los más modernos del país, tuvo una inversión de aproximadamente 16 millones de dólares que provienen del 6% constitucional y préstamos a instituciones financieras privadas. Es un edificio totalmente asimétrico, con forma aguda, con una geometría distinta a la de cualquier otra edificación aquí en Managua. Eso significa una complicación de diseño, una complicación constructiva, sin embargo la universidad tomó el reto. Esta obra estuvo a cargo del arquitecto Luis Chávez, decano de la Facultad de Arquitectura de la Uni, quien optó por diseñar un edificio moderno, limpio y amigable con el medio ambiente. El beneficio que nos trae a nosotros los estudiantes es el bienestar de la aula, del edificio nuevo, tener una estructura, una infraestructura mucho mejor que la que hay ahora. Al estar ubicado sobre la falla de Tizcapa, una de las más importantes de Managua, el diseño se pensó para soportar sismos y terremotos de hasta 9 grados en escala Richter. Cuenta con una estructura de alto refuerzo. Todo el acero que ustedes ven aquí en el edificio es un acero de alta resistencia, de grado 60, importado desde Estados Unidos, ensamblado en México y hecho exclusivamente para estas instalaciones del edificio. Las modernas instalaciones de este edificio cuentan con 60 aulas interactivas digitales, aulas virtuales y modernos laboratorios que facilitarán el aprendizaje de los futuros ingenieros y arquitectos del país. El edificio va a contribuir de una manera positiva, no solamente a mejorar la calidad en la forma como se imparten las asignaturas, sino también que eleva el prestigio de la universidad. Estamos más en contacto con ASTIC, con avance tecnológico. Entonces para nosotros es satisfactorio y sí es un beneficio. Para este próximo 15 de abril está previsto que se inaugure este innovador edificio que albergará tanto a los estudiantes del recinto universitario Simón Bolívar como a los estudiantes del recinto universitario Pedro Arauz Palacios, quienes serán trasladados a este nuevo espacio. Ese es el proyecto de la UNI que inauguran ustedes el próximo lunes. Felicidades a la UNI y a toda la comunidad universitaria por esta moderna inversión. Doctor, ¿cuántos estudiantes puede acoger este moderno edificio simultáneamente? 2.700 estudiantes están supuestos a ser fácilmente acogidos en la aula. Eso incluye también al personal administrativo y a los profesores que van a estar atendiendo a estos estudiantes. Cuando se dice que esta infraestructura está dotada por aulas con tecnología digital que facilitan la interactividad entre profesores y alumnos, exactamente, ¿qué es lo que contienen? El concepto del edificio es tener 60 aulas disponibles con pizarras inteligentes. Es decir, en la medida en que el profesor está dando su clase, también se está grabando su clase y estará disponible su clase en línea y posteriormente en un sitio web de la universidad. Así que esto es el concepto. Realmente no hemos podido en este momento dotar todas las 60 aulas con las pizarras inteligentes. Esperamos en los próximos tres o cuatro meses tener 10 de estas aulas disponibles con la tecnología.